Sigo en todas mis publicaciones y en tal desde muchísimo tiempo, desde que tenía 18 años, la enseñanza de nuestro mejor filósofo de todos los tiempos, para mí que ha sido Jorge Santayana, quien distingue netamente entre la democracia formal, regida por la libertad, y la democracia material, regida por la igualdad. Y esos son los dos, y yo defiendo la democracia formal, porque pienso que sin libertad es imposible acercarse a la igualdad. Mientras que igualdad, el régimen de igualdad, es imposible acercarse a la libertad. Por esa razón defiendo la democracia formal.